Jérôme K. Jérôme, Tres hombres en una barca. Este es uno de los libros más descacharrantes, más graciosos, más divertidos, a la vez que Blanco. Es un humorista internacionalmente conocido, es un clásico, porque también escribía a principios del siglo XX, como Woodhouse o una cosa así, y a mí esta me parece su obra maestra. Aquí encontramos tres individuos y un perro que deciden cruzar el Támesis en una barca, parando, yendo a un albergue, a una cosa y tal, y nos van pasando cosas. Aparte, ellos van relatando historias de situaciones que les pasan, por ejemplo, los dos que van borrachos en una pensión, el padre de uno de ellos y otro señor que iba a correr, y de pronto se acuestan los dos en la misma cama, no se dan cuenta, creen que hay un tío de fuera, y lo que, habiendo dos camas en la habitación, pero como van ciegos, pues se acuestan a la misma y se empujan y caen los dos por la cama y duermen en el suelo. O la famosa del tío Ponger, que era un tipo que necesitaba que todo el mundo le ayudara para hacer las cosas y después iba presumiendo que todo lo hacía él. Pero Tres hombres en una barca está lleno de gracia, de guiños de estos, de cuentos y de historias muy interesantes. Tres hombres en una barca, Jérôme K. Jérôme.